Estamos de vuelta en México, el domingo por la pantalla del 13, simultánea con Tele13 Radio a esta hora. Y en el estudio, el ministro de Salud, Jaime Méndez. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, don Iván, ¿y usted? Mire, me gusta su optimismo. Oiga, muchas gracias por estar acá. Encantadísimo. ¿Cómo va a funcionar la igualdad entre hombres y mujeres que se anunció esta semana en los planes de ISAPRE? Eh, como usted sabe, Iván... Hay que en el Parlamento de la Comisión de Salud del Senado un proyecto de ley que reforma completamente el sistema de ISAPRE. Plans de salud único, sin diferencia de mujeres, sin declaraciones de salud, sin persistencia, por lo tanto, con un fondo de compensación entre todas las ISAPRE. ¿Esto está parado? ¿Esto está parado? ¿Cómo sí? ¿Y por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es, lo que podemos hacer es, uno, prohibir la venta de la civilización del plan 5 de la auténtica, o como se llamaba... ¿Estás así? ¿Primero de diciembre y el de diciembre? ¿Segundo, acabando de la cifra que es una corte del superintendencia, es decir, a partir de tal fecha, primero de diciembre... No se va a poder vender planes de salud diferenciados en su precio entre hombres y mujeres. Ahí hay una... Una palabra clave que es planes nuevos. No. Planes nuevos. Planes nuevos. No. Planes nuevos. Sí. Siempre esto es para... Planes nuevos. Esto significa que para la gente que viene de FONASA... Mujeres. O que se incorpora a la fuerza laboral, estos planes nuevos no pueden contener diferencia entre hombres y hombres. Para aquellas mujeres que ya están en ISAPRE y que son sujetos, no es cierto, objeto más bien de una discriminación muy profunda, en el sentido que pagan dos, dos y media veces el plan de la misma edad de un hombre con la misma cobertura, tienen que esperar un año, vale decir, hasta el primero de abril del año 2021, a menos que... De los cotizantes de ISAPRE, los que tienen un plan en ISAPRE, ¿cuánta gente más o menos queda atendida por esta igualdad? O sea, hay una doble igualdad, porque esta tabla de factores vigente el primero de abril genera también y más genera también una solidaridad generacional, intergeneracional en el sentido... Los más viejos van a tender a pagar menos y los más jóvenes van a tender a pagar más. Igual que los hombres van a tender a pagar más. En régimen, en régimen, en régimen... Igual que los hombres van a tender a pagar más. Igual que es un plan acucioso que en enero nosotros entregamos lo que ya hemos llamado el IPC de la salud. O sea, lo máximo que técnicamente se justifica que un plan de salud suba es tanto y pensamos que eso va a ser un instrumento formidable. Yo no veo una base técnica para esta alza que las ISAPRE han hecho, ahora la van a tener y van a decir, lo que técnicamente está justificado es esto. Ministro, esta igualdad entre hombres y mujeres y entre viejos y jóvenes, digamos, tiene que ver con la tabla de factores. ¿Y la tabla de factores la declaró inconstitucional el Constitucional en el año 2010, si no me equivoco? O sea, hace nueve años. Desgraciadamente el Tribunal Constitucional dictaminó que la tabla de factores era inconstitucional... ...para la aplicación de ajustes ciertos a los precios de quienes ya estaban en las ISAPRE. Lo cual de alguna manera nos sitúa en el problema que tenemos hoy. El punto es que llevamos una década en esto. Ya esto, no es ni siquiera responsabilidad suya como ministro en el actual proyecto. ¿Por qué no se ha podido avanzar? ¿Por qué no se ha podido sacar una legislación que solucione el problema de fondo? ¿Desacuerdo? Hay desacuerdo en una cosa crucial. Y es que hay algunos maximalistas que dicen, tenemos que destruir el sistema ISAPRE y llevar todo a un sistema de un seguro único de salud manejado por el Estado. Cosa que puede ocurrir en el futuro. Lo que nosotros decimos... ¿Usted no se niega de plano a eso? No, no me niego. ¿Es una buena idea? Yo creo que es una buena idea. Si es que es una buena idea, logramos que se apruebe la ley que va a enviar el presidente de la República antes de Año Nuevo que reforma estructuralmente el FONASA. ¿Por qué? Porque FONASA para llegar a ser un seguro equivalente a las ISAPRE, comparable que las personas puedan elegir. Y en definitiva puede haber un seguro único o un fondo único con una solidaridad de valores. se necesita mejorar mucho a FONASA con otro. Para el presidente de la República, lo más importante de este gobierno es realmente concebir un seguro con solidaridad, con cobertura, que tiene garantías respecto a los tiempos máximos de atención, que tiene cobertura de cosas que hoy día no están bien... Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros hoy día. Una muy amable don Iván. El ministro... Oiga, ánimo, ánimo. El ministro de Salud, Jaime Mañaliz, esta mañana acá en Mesa Central de... Mesa Central de...